No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Ciudad Perdida. ¿Qué están haciendo aquí otra vez? Seguro que pino por Aysel. Si te ven entre gente como nosotros, te van a quemar viva. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no fuiste a trabajar? ¿Discutiste con Cadi? No voy a defraudar a Cera. Me siento solo, Zeynep. Tu desconfianza me acaba. Un nuevo episodio de La Ciudad Perdida. Hoy, solo por Canal de Drama. La Ciudad Perdida.